Si no hay duda, también pueden interrumpirnos en cualquier momento o ahondar en alguno de los temas en los que estemos comentando en ese momento. La presentación es muy simple y es un resumen ejecutivo de todo el proceso de selección que llevamos a cabo. Teníamos como propósito, se descentró aquí, contribuir al proceso de selección del director general del ZAPAL integrando herramientas estandarizadas que permitan la búsqueda de los mejores candidatos por conocimiento, por experiencia, por capacidades cognitivas, rasgos de personalidad y competencias mostradas cumpliendo el perfil definido por el puesto. Este era el propósito por el que habíamos llevado a cabo e iniciado este proceso con consultores estratégicos. Esa es la ruta que seguimos durante varios meses de este proceso de selección. Comenzamos en el mes de noviembre del año pasado con una reunión entre ZAPAL y consultores para determinar la necesidad de selección de esta persona que estuviera al frente y estuviera dirigiendo el ZAPAL. Trabajó con un comité para definir el perfil del puesto. En ese momento, Roberto González, como presidente, formó un pequeño comité de algunos de los miembros para que pudiéramos llevar a cabo este proceso. Entre los miembros del comité estaba Toño Morfín, el propio Roberto González. Se encontraban los dos Alejandro, Alejandro Arenas y Alejandro Ferrer, que es consejero de nosotros. No, Sermenio. Alejandro Sermenio, sí, Alejandro Sermenio y Alejandro Arenas. Y Alejandro Arenas. Se encontraba también Vicente Laúda, ahí entre ellos, que estuvimos participando durante el proceso de selección. Se llegó en el mes de entre noviembre y diciembre la retroalimentación para concretar el perfil, el perfil ideal de la persona que ocupara el puesto de director general. Se llevó a cabo el 12 de diciembre la convocatoria nacional y el inicio de la búsqueda pública y el headhunting. ¿Sí lo pronuncié bien, Pechín? Headhunting. Sí. Ok. Ok, bueno. Enseguida tuvimos durante el mes de diciembre y enero de este año 227 candidatos captados, 196 postulados, 26 provenientes del headhunting, un referido y un candidato interno. En enero de este año hizo un análisis el comité ampliado filtrando a los primeros candidatos. Es decir, tuvimos reuniones donde vimos los candidatos que habían pasado la primera fase y identificamos cuáles tenían todavía un perfil adecuado para poder ocupar y cuáles por alguna de las razones que más adelante veremos no procedían para seguir con el proceso de reclutamiento. En el mes de enero profundizamos con los candidatos preseleccionados, con cada uno de ellos. Se hizo el 26 de febrero una presentación de los cuatro finalistas al comité. Entrevistas a finalistas por parte del Consejo del Zapal se llevaron a cabo el 11 de marzo y hoy nos encontramos a 20 de marzo y deberemos presentar el resultado final de una decisión del Consejo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante, León. No más como dato adicional, como venía el cambio de Consejo, vimos prudente que esperáramos a ver quién pudiera también quedar dentro de la residencia y los nuevos consejeros como para tratar de que ellos pudieran también estar enterados del proceso y no les cayera de sorpresa a quien se pudiera nombrar. Por eso también se extendió un poco al final el proceso. Correcto. Le he dicho, en efecto, es importante que quien quede al frente tenga una buena relación con su Consejo y más, cuando no teníamos presidente todavía electo, teníamos que hacer una función importante en poder definir que la persona que quede tuviera una buena empatía con el resto de los consejeros. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? ¿Chela? No. Hasta ahorita. Bueno, adelante. Procedimos. La siguiente lámina, bueno, los facilitadores de la selección, aquí con tutores estratégicos, zaparon un organismo de alto nivel de reconocimiento social que captó más de 200 prospectos y las restricciones de selección fundamentalmente tenían que ver con la edad, el alto filtro en trayectoria profesional, y aquí hay un punto importante. Un punto importante porque varios candidatos que son candidatos capaces no son, por desgracia, candidatos confiables. Entonces, uno de los requisitos que es importante, el nivel de confianza. Y el nivel de sueldo de la alta dirección, que para algunos les parecía muy poco, para lo cual que decidieron darse de baja el proceso. ¿Verdad? Enseguida, vamos a ver el procedimiento más o menos cómo fue dándose el filtro. De 226, tú me correges, Chela, si digo algo incorrecto, de análisis de currículum contra el cumplimiento del perfil definido, llegamos a 89. Es decir, aquí tenemos una caída muy importante. Ahí donde los datos, y les puedo comentar inclusive que hay ocasiones en que dependiendo del puesto, es hasta más alto la caída. A veces con candidatos que tenemos nos salen de cada 21 con esta prueba de confiabilidad. Realmente aquí se cayó el 50%, pero es una prueba profunda que nos da esta posibilidad de dar una determinación de un proceso que para nosotros es el primer filtro para si continuamos o no con las aplicaciones siguientes. Correcto. Posteriormente de los 17 que nos quedaban, solo quedan 3. Es una buena pregunta. Salud mental y perfil laboral. Y ahí bajaron 2, quedamos con 15 candidatos. Nivel de salud mental, análisis de empuje, liderazgo, energía, establecimiento de metas, dominio e influencia. De los 15, la verificación de referencias laborales, solo nos tumbó a 1, bajamos a 14. De los 14, filtro del comité ampliado con resultados preliminares. Tuvimos una reunión donde se vieron nuevamente esos aspectos, nuevamente se vieron las proyecciones, las edades, gente que decía, si me adapto al sueldo, pero no es lo que quisiera. Gente que ya se había retirado o que ya tenía 74, 75 años. Estamos buscando una persona que pudiera tener una proyección y una trayectoria más larga. Y de aquí nos bajamos a 8 candidatos. De estos 8, solos por ellos mismos se bajaron del proceso 2. Es decir, o encontraron otro trabajo o decidieron ya no seguir participando. Y esto nos llevó al terrible número de 4, ¿verdad? O sea, de 6, de profundización, entrevista por competencia, análisis cognitivo, y una assessment center, platica Nuchela, a ver. La assessment center es situar a la persona o al equipo, porque ahí poníamos un poquito en competencia a estos candidatos, en una simulación, en situaciones de simulación, una charla de negocios en donde se identifican competencias, se muestran las competencias de las personas. Una cosa es la parte psicométrica que tiene que ver con nuestra salud mental, con la parte de honestidad, con las cuestiones obviamente que identifiquen que la persona tiene un equilibrio emocional. Obviamente todos tenemos áreas de oportunidad, pero tratábamos de filtrar a los más sanos. Y una vez que ya teníamos estas características, hablando de inteligencia y de personalidad y de perfil laboral, el proceso de assessment center es mostrar las competencias ya en sitio sobre casos simulados, role-playing y charla de negocios, en donde ya nos daban datos de que solamente ya teníamos a 4 candidatos como los filtrados, con diferentes niveles de desarrollo cada uno, que debemos aclarar. Correcto. Es Enrique de Aromaldonado. Enrique de Aromaldonado es una persona que tiene 51 años de edad, se encuentra casado, tiene una escolaridad de ingeniería civil y su trayectoria profesional desde el 95 ha sido en los organismos operadores de agua, particularmente en el Zafán. Su crecimiento ha sido en diferentes puestos de la estructura, desde jefaturas, gerencias, hasta el nivel de subdirección y encargado del despacho temporal. A ver, Chela. Bueno, ya la parte de resultados, obviamente es un resumen ejecutivo, el expediente completo pues está ya en mano de la presidencia, del consejo, pero básicamente estamos hablando de que se le identificó a nivel de características, obviamente, en una de las pruebas que aplicamos, que es la más profunda que hay de la escala Weichler, en donde identificamos nosotros características de inteligencia verbal y de inteligencia ejecutiva, y entonces aquí encontramos justamente, basado en este gráfico, en qué nivel se encuentra el ingeniero Enrique, que su capacidad verbal está en 114, correspondiendo a un promedio alto. La inteligencia ejecutiva, que esta tiene que ver con razonamiento para la resolución de problemas, es un 123, que corresponde a un nivel superior en la interpretación de la escala. Y el promedio general, bueno, hablando de esta, se habla de un 119, no son promedios aritméticos, son promedios identificados con estandarizaciones de la misma prueba, pero encontramos que dentro de lo que es la escala, hablando de la inteligencia, esta es una prueba que hasta hoy nadie nos ha sacado más de 130 puntos, en cuanto a las características, que ya sería un nivel totalmente en la curva normal, pues identificado hasta ciertos niveles, como ya extraordinarios podríamos decirlo, entonces, la inteligencia está en el 119, que es exactamente en el límite, en el límite entre el promedio alto y superior. Entonces, esto nos habla de capacidad de aprendizaje, y la capacidad que se tiene de la persona para poder resolver problemas, y también para seguir aprendiendo de nuevos procesos. Este mismo punto sería, pues, aprobación, para nombrar como nuevo director del ZAPAL y del ZAPAL Rural, al ingeniero Enrique de Haro Maldonado, que se están por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Queda aprobado por una dignidad. Felicidades. Gracias, señor Enrique. Realmente, me parece que las instituciones son su gente, y es un orgullo que después de más de 20, de 200 candidatos, alguien en Manao del ZAPAL, sea el que haya tenido el perfil, las condiciones, la experiencia, la capacidad técnica, la probidad, la confiabilidad para ser el director. La verdad es que tenemos que estar orgullosos en el ZAPAL, porque, pues, alguien de adentro es el que dirige. No es una buena señal para el resto de tus compañeros. Es una buena señal que cuando se trabaja, se trabaja de manera honesta, se trabaja de manera profesional, puedes llegar a grandes resultados. Felicidades, bienvenido de manera formal a la mesa, aunque estás más adentro que yo, pero enhorabuena para ti y para el consejo. Felicidades. Muchas gracias. Con el cuerpo técnico, vamos a hablar así de lo que es el día a día y trabajar de la mano en conjunto con el consejo, que en realidad somos uno solo, ¿no? Y los grandes retos del ZAPAL, yo creo que hoy por hoy se tienen que ver ya reflejados y plasmados en un, yo le diría, en un corto tiempo, porque hoy por hoy los retos de esta gran ciudad y bonita ciudad no tienen ya mucho tiempo de espera para que llegue todo lo que es el reuso, el tratamiento y lo que es el agua potable, ¿no? Entonces va a ser un honor para mí el estar representando a este gran equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.